This is the remix, Gabriel Rodríguez EMC, Ronald Díaz, junto a Janiel Rondón No tengo nada, pero te entrego todo lo que soy Toda mi vida, señor, aquí estoy Vengo ante ti en busca de tu amor Y que con tus manos ames mi dolor Probé de todo, pero nada me valió Lo tuve todo, pero nada resultó Por eso he decidido entregarlo todo Tú eres mi fiel amigo, no me dejas solo Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi fuerza, mi luz, en medio de la oscuridad Mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Gabriel Rodríguez EMC Tú me llevas de tus manos, Dios Y nunca me sueltas Por más que te fallo en la vida, tú nunca me cierras la puerta Gracias Me rindo a tus pies Si tú no estás aquí De nada me vale seguir Nada No quiero vivir sin ti Dime que viste de mí Dime Cuando nadie en mí se fijaba Me hice esta pregunta Cómo olvidarme de ti Cómo esconderme de ti Si de mí conoces todo Lo más lindo es que Sabiendo todo eso aún me miras con tu amor Gracias Por eso cuando te fallo a mí me duele en el corazón Gracias De nada vale la vida si tú no estás Mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Oh, mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Llejos de ti no soy nada Como tú nadie me ama Tú eres mi luz, mi salvador Solo tú seas mi alma Contigo lo tengo todo Cuando me dieron de codo Tú me abrazaste, si me cuidaste Nunca me dejaste solo De mí ya no hay mucho que dar Pero de rodillas me vengo a postrar La vida siempre me fue mal Busqué mil maneras, vi todo sigue igual Pero ahora que tú estás presente Toda la vida fluye diferente Ahora gracias doy por conocerte No existe manera para agradecerte Y ya no soy el mismo de antes Tú mi vida transformaste A ti doy gracias por todo lo que me has dado Tú eres mi luz, a ti como tú Mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Oh, mi fuerza, en medio de la tempestad Oh, mi luz, en medio de la oscuridad Con el día Ni lo alto, ni lo profundo Pueden separarme de tu amor Ni tener un éxito redondo Pueden sanar el dolor Dolor Que solo tú sanaste Cuando en mi vida llegaste Todo lo transformaste Y yo Tengo un nuevo perfil Y una nueva canción Ahora yo puedo escribir Y aunque yo vive en un mundo de maldad Tu amor siempre voy a perseguir Y a nadie te reemplaza Pues tú mataste lo que me mataba Y lo que me traza Ahora vivo yo en tu casa Tú me guardas, me cubres el enemigo Ahora fracasa Y aunque venga Vientos de tormenta Yo te seguiré Yo te adoraré Solo tú eres digno, señor Mi fuerza En medio de la tempestad Oh, mi luz En medio de la oscuridad Oh, mi fuerza En medio de la tempestad Oh, mi luz En medio de la oscuridad Yeah, this is the remix Díselo, Janka Janiel And the beat Rondón YPR Music Onel Díaz Janiel EMC, homie Gabriel Rodríguez, EMC Antivirus musical YPR Music Onel Díaz Janiel Rondón 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 Gracias.